Curadas, tu compañía. En información presenta Efemérides Orgullo Venezolano, jueves 8 de julio. En 1817 se desarrolla en el cauce principal del río Orinoco la Batalla de Pagallos con Victoria Patriota. En 1881 fallece en Caracas el periodista y escritor Cecilio Acosta. En 1959 se funda la Asociación Bancaria Nacional, hoy Asociación Bancaria de Venezuela. En 1977 muere en Caracas el escritor Julio Garmendia, Premio Nacional de Literatura. En 1984 fallece en Caracas el primer cardenal venezolano, José Humberto Quintero. En 1999 muere en Maracay el entrenador y beisbolista José Antonio Casanova. En 2014 muere en Caracas el músico fundador de los Melódicos, Renato Capriles. Hace un año, el 8 de julio del año 2020, muere en Caracas el primer actor, Daniel Alvarado. Y proclamado por la Organización Mundial de las Alergias, es el Día Mundial de las Alergias. Mi nombre es Alejandro Gamboa, a Gamboa asesor en Instagram, Facebook y Twitter, y en los canales de Telegram y YouTube. Y esto es Efemerides, Orgullo Venezolano.